No, no tengo una idea realmente, pero te diría que estamos entre 1.200 y 1.400 vehículos de acuerdo a los estacionamientos que tenemos colmados, calle Uruguay, calle Anoyés. O sea, debemos de tener unas 40 manzanas del microcentro totalmente colmadas. Si eso lo multiplicás por 20 vehículos más o menos, te dan 800. Y si a eso le agregás todo lo que hay en hoteles y en estacionamientos, debemos andar arriba de los 1.200 automóviles. Lo que nos dice que hoy tenemos por lo menos 5.000 visitantes aquí en el departamento, en la ciudad de Rivera. Muy auspicioso, nos marca que el dólar que ha venido bajando está a 3.10, el dólar real 3.08. Nos trae los visitantes de nuevo tal necesario para que continúen reabriendo como lo están haciendo los comercios y generando aquellos puestos de trabajo que se habían perdido hace un año atrás. ¡Gracias!